...presentando a la Freya, y nos presenta esta joya, que la mostramos el otro día. Si se están preguntando, no es la misma. Dudo que esta me la lleve yo para mi casa. ¿La doy a Vista? No tengo ninguna. No, es tuyo. Valerí no se puede poner otra. Valerí solo usa verde. Valerí dará. Cuidadito. Bueno, me va. Vamos a ir a los... ...este partido para ninguno de los dos. Ya van a salir al campo los jugadores. Hacemos una pausa más y venimos con el partidazo entre Inter-Miamichas. Juan Leo Messi en la cabeza del capitán, y este es el recibimiento. Juan Leo Messi en la cabeza del capitán, y este es el recibimiento. Vuelve a girar el equipo a su alrededor. Vamos con la alineación del Tata Martínez. Trey Callender es el dueño de los guantes y protege los tres palos. Jelen, Grisón, Miller y Alba en la zona de atrás. Arroyo, Busquets y Kremaski en el medio campo. Leo Messi y Jose Martínez. Jelen, que no está en el segundo, aparece ni siquiera en la banca. Y la otra novedad, la presencia de Benfeter, que es el periodo. Jelen, que hicimos José López en el momento. Llega la partida. Antes, señor Benfeter, José López en la la plaza de la bomba central. El Real Pinkster. Hablaba de la derecha. Ahí está la presionante que hablaba tanto. Júbal Eli. Presionante, de inmediato. Los interiores, que deban que quiera estar en primera. Resuelve bien por ahora. Y en esa posición está ahora Benfeter, que se ha cambiado para esa banda. Yo por lo pronto arranca aquí, pero se puede mover todo el partido. Antes, señor, es la primera que va a tener para acá el sector del equipo de Inter Miami. Que estaba en el pase filtrado. Se pierde el balón. Voy a regresar. Los chacos, los chacos, las combinaciones están. La primera vez que se escapa de la banda de Caneo Messi. Por la pelota, por la banda, se trata para su unidad. El mantenimiento, la devolución para Joseph. Primero lo tiene el camino. Un poco retrasado. Me parece un poco flojito el pase de Joseph Martínez. Envía el equipo local, Busquets, entre línea para Robert Taylor. Qué buena pelota para Jordi Abba. El centro para abajo, el primero. Hacia la línea final de Caneo. El tiro de Kiri lo cobra rápido. Taylor que la levanta. De cabeza intentaba Joseph Martínez. Se pierde la oportunidad. Ya hablamos de la libertad que tiene en el campo. El ataque de Miami se queda siempre por el costado izquierdo. Se llevó un golpe muy fuerte, Kremasi. El fan sanciona la falta en el centro de la cancha. Que se resaltaba a tres jugadores. Dijo, ok, voy a dar tres, pero al final se llevó con Marrena. El equipo está haciendo un gran trabajo, Dixon Arroyo, sobre todo para... Hoy con Antonella González en cancha. A ver, la reacción de los técnicos de Santonella. Un gesto muy bonito de Joseph Martínez. Después de celebrar el gol, mira justamente al Tata Martínez y lo celebra así lo del equipo. Amal Miller atenta la barca. La respuesta del equipo de Charlotte. Haber intentado avanzar por ese sector. ¡Aole! Muy bien, Jordi Abba. No debe traicionar su forma contra el gesto. Lo hizo muy bien, le salió de apretar mucho más arriba. Hacia atrás, con Canina. Como es una de las nuevas cualidades del portero Drake Hallett. ¡Perfecto! ¡Falga, fue Miller! Sí, señor. A Leo Messi le hizo un poco de febrero. Se viene la contra, atención con esto. Se viene la contra. Joseph a correr. Al correr de Andriyelly. Nadie lo acompaña. ¡Ah, la va a ganar! ¡Qué lindo sonido, Diego! Es que estamos dando preguntas. ¿Cuál es la pregunta de Andriyelly? Martínez para Leo, Leo. La comparte de Leo. Ok, la comparte para Kremansky por arriba. ¡Ah, no era mala la idea! ¡Falta tiempo para eso! Sí, y a veces da la sensación, y creo que es normal, de que se toman el cierre. Servicio largo. Me parece que está en posición adelantada. Su del esquí, así estaba en posición adelantada. ¡Chamos al ataque! Josiah por la izquierda, a los marcas de Andriyelly. El centro pasado. ¡Oh, Dios mío! Ahora sube bien. En el momento que fue buena oportunidad. Le va a pegar de surda. Se animó bloqueando el remate. Era su del esquí, sí, era su del esquí. Este es Brónico. Cambia de frente de nuevo. Por arriba, sale Gallender, sí, hijo mío. Por arriba, Oscar Aventer, de cabeza. Se quedó sin piedras, me parece, Diego. Sí, está lecido bien. ¿Qué es Jordi? No, toquecito, qué buena pelota. Qué buena jugada. Taylor, el segundo de Inter. Le pega a Andriy. Le metió las manos de Arsene. La compartió el centro. Lo midió mal. Gallender, y ese está mejor. La misma jugada. Otro centro pasado. Ahí le midió. Y el calendero. Otro centro, Diego. Otro centro, pero otra vez Karen le respondiendo con tranquilidad. Ya pasa Joseph. Toco para... ¡A la remate! 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 Entonces se fue Joshua, aquí se fue Arfield. Fue a buscar a Leo. Roba la pelota a Full. Le pega a Full arriba. Corríganme si estoy equivocado, Tony. Pero es el primer remate a largo. De Kalender, ¿eh? Sí, el primero que va cerca. Sí. Al menos de sorprender que siendo una de sus principales cartas ofensivas, lo haya sacado. ¡Leo! ¡A la surta, Leo! ¡El tercero, Leo! ¡No! Le queda la pelota a Leo Messi en el área. ¡Atención! El remate para la crema. ¡Sí! Ahí llega la marca de Vendere. Voy en... Comendario. Tilo va a correr, ¿eh? Pasó Tilo. ¡No! Le queda uno para vencer. De irlo si la comparte con Leo. Puede ser la devuelve a Messi. Con Vendere. Síndra. ¡Oh, pasado me gusta! ¡Y el libro! ¡Qué buena oportunidad! Atención para Charlotte. Se va a animar de surta. Llevaba potencia, pero la atrapa muy bien Kalender. Me parece que ha cambiado un poco, Charlotte. Muy bien. Se prepara Leo. Atención el... ¡Remate! ¡Voló Kalender! ¿Cómo le pegó Siderski? ¿Ve Tony Karki? Sí. Se está animando mucho más Siderski. Producto también de... Sin la anticipación de Aful. A Yeman para el descuento. A Yeman Kalender de nuevo. A ver, ya cambió... ¿Qué más que tiene cerca Robert Taylor? En el mano-mano. Hacia adentro. ¡Qué buena pelota de Leo! Para Jordi Alba. Sí, lo fue a buscar también. Craig Maskey que la pide. La tiene Messi. Leo. Compártala. ¡Ah, falta! Eso que Leo Messi. De Westwood. Y me lo van a pintar de amarillo aquí. A Westwood. En algo ha sido inteligente, al menos, Charlotte, en este partido. Y es que no ha concedido esas faltas. Hacemos una conexión. La tarjeta amarilla no fue para Ashley Westwood. Fue para DJ Gare. Antinia a Yeman. Cae, falta. Lo pintamos de amarillo Kamal Miller. Sí, señor. Amonestado. El primero, ¿no, Toni? De Inter Miami. De Inter Miami, sí. En esos primeros 45. Swiderski haciendo la diagonal. Síndro. Kalender. Que hoy no ha fallado por arriba Kalender. Vienen dos cambios. Santonella. Ya van caminando para cambiar ese Diego Gomez. Taylor. Taylor para Campana. ¡Uh! La pelota muy larga. A ver, ¿quién se vendió a la cancha? Toma Kremansky. Hasta que el Inter Miami llega el tercero. ¡Valeo! ¡Oh! 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 Casi llegaba el tercero. La barrida a tiempo del primer. Tiro de esquina para el Inter Miami. Y también adelantado. Vargas con el centro. Me gusta el centro. ¡Ay, herman! La más clara para Charlo, Diego. Y ahí estuvieron los dos. Kevin Vargas y el ganes, Ashman. Diego. ¿Para quién? Para Gómez. Y cantamos el tercero. ¡Campana! Ruiz. Le entregó para Campana. Se mueve Gómez. Corre Messi. La tiene Gómez. Y la salida a tiempo de cariña. Cerca el cuarto de Inter Miami. Está haciendo tu muy buen ingreso. Ruiz. Este entrega la pelota para Jordi Alba. Por arriba va a buscar a Leo Messi. Campana que la aguanta. Campana. ¡Ay, Campana! Tiene Leo Messi. No. Campana para Leo. ¡Oh! ¡Oh! Amigo. Nuestro de laalla.